Continuamos con una noticia muy triste y es que los puertorriqueños dentro y fuera de la isla están de luto por la muerte a los 93 años del querido comediante, actor y presentador conocido como Jojo Boyn, pionero de la televisión allá. Luis Antonio Rivera se dio a conocer en programas de comedia del desaparecido Tommy Muñiz, quien de hecho fue quien le dio, lo bautizó con ese peculiar nombre artístico. Durante su larga trayectoria artística hizo teatro, radio y escribió un libro. En el 2020 el comediante sufrió un derrame que paralizó parte de su cuerpo. Su último trabajo fue una campaña turística para promover el oeste de la isla. Hoy el cielo está riendo con las ocurrencias del querido Jojo Boyn. Que en paz descanse. Gracias por ver el video.